Soy la torre, soy estructurada, me muevo pa'lante, me muevo pa' atrás Para un costado, pa'l otro costado, pero nunca en diagonal Si me combino con mi hermana, mi ataque es mortal Yo te aviso, rey enemigo, que te vamos a encerrar Yo te aviso, rey enemigo, que te vamos a encerrar Va a comenzar la partida, mejor me voy para la esquina Va a comenzar la partida, estoy ubicada en la esquina Va a comenzar la partida, mejor me voy para la esquina Va a comenzar la partida, estoy ubicada en la esquina Un grano, dos granos, cuatro granos, ocho granos de trigo Dieciséis, treinta y dos, sesenta y cuatro granos de trigo Mucho trigo, quiero que llenen el tablero Por favor, sesenta y cuatro casilleros, todos llenos Cuenta la leyenda que hace mucho en un lejano país Gobernaba un rey bueno al que todo el pueblo amaba Un día el buen rey entristeció, se puso a llorar Lloraba tanto que el palacio se iba a inundar La, 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 la El pueblo también se puso triste, dejó de trabajar Y todos juntos se pusieron a llorar Los miembros de la corte comentaban, esto tiene que parar Antes que los ríos de lágrimas lleguen hasta el mar Bufones, cantores, cuentacuentos, trataron de alegrar De alegrar al viejo rey que los miraba y no paraba De llorar, de llorar Hasta que un hombre apareció Y un juego mágico sacó ¿Y esto qué es? Es el ajedrez El rey se puso a jugar Y ya nunca más volvió a llorar Nunca más Estoy agradecido El pueblo está contento Estoy agradecido Pedime lo que quieras, lo que quieras Un grano, dos granos, cuatro granos, ocho granos de trigo Miles y millones y trillones de granos de trigo Bocha de trigo Quiero que llenen el tablero Por favor, 64 casilleros, todos llenos Siempre antes de aceptar Fíjate si podés pagar